¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Tengo miedo que la noche me deje también sin alma ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago y se empieza a respechar Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Que venga esa segunda... Yo tengo una pena antigua inútil voy a darla fuera Y como es pena que dura yo le he llamado la ayer Y como es pena que dura yo le he llamado la ayer ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ayer es la pena vieja y es mi sola compañía La ayer es la pena vieja y es mi sola compañía ¡A la vuelta! Cuando se abandona el pago y se empieza a respechar Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás